El es un castigo, el es un niño, pero con todo lo siento yo. El es un castigo, el es un castigo, el es un castigo, el es un castigo. Tengo tus besitos, y ya no le hagan olvido, maldito. Te dejando de la vida, perdido. Hoy van a las noches sin tu cuerpo, si te necesito, te necesito. Te voy, que estoy muriendo, te voy, que estoy muriendo, te voy, por tu adiós. El es un castigo, el es un castigo, el es un castigo, el es un castigo. El es un castigo, el es un castigo, el es un castigo, el es un castigo. Y ya no le hagan olvido, maldito. Te dejando de la vida, perdido. Volvido entre las noches sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito.